80 jóvenes músicos uruguayos procedentes de distintos puntos del país, bajo la dirección del maestro Ariel Britos, realizaron un variado repertorio. Esta es una orquesta que está formada por jóvenes que audicionan anualmente para integrarse a la misma. El repertorio de esta noche es un repertorio variado. Tenemos marchas lava de Tchalkovsky, tenemos algunos tangos, tenemos música contemporánea, un poco de música popular. Elegimos un repertorio ligero para poder compartir con un público de playa. Britos resaltó la intensa actividad que esta orquesta juvenil del SODE desarrolló durante este año. Es nuestro penúltimo espectáculo del año, estamos cerrando, un año que ha sido absolutamente maravilloso y con estos jóvenes que tienen energía para regalar. El lunes 30 en el Auditorio Adela Reta se realizará la última función del 2013. Piriápolis, Pilar Torrado, Info TNU.